Va acabando la fiesta. El pobre de mí pondrá esta noche punto final a San Fermín. Esta mañana, nada más terminado el último encierro, los carpinteros desmontaban el vallado que marca el recorrido de los toros. Los corredores se han despedido hasta el próximo año. El último encierro lo han protagonizado los legendarios Miura. No han dejado ningún corneado, pero sí un buen número de contusionados por golpes y por caídas. La carrera, Carlin Bérgamo, ha sido la más rápida que se recuerda en San Fermín. Sí, porque tan solo ha durado dos minutos, cinco segundos. Hoy los Miura han roto el crono, haciendo gala de su nobleza sin dar derrotes, pero la inédita velocidad a la que han corrido ha provocado numerosas caídas, especialmente aquí en el callejón. Tramo final del recorrido. Cinco han sido las personas trasladadas al hospital por contusiones, dos de ellas con traumatismo craneal y su pronóstico es reservado. Los Miura salían con fuerza de los corrales del gas. En la cuesta de Santo Domingo, tras chocar contra otro mozo, este corredor impactaba contra uno de los toros. La manada ha hecho la carrera agrupada, sin lanzar derrotes hacia los corredores. Tras girar limpiamente en la curva de esta feta, los astados pasaban por encima de los corredores que iban cayendo al suelo. Muy rápido. La manada nos comía todo. Bueno, se ha visto cayendo gente, quitándose. La velocidad en esta feta ha permitido carreras como la de este mozo, 18 segundos delante de los toros. En el tramo de Telefónica hemos visto los momentos de mayor riesgo. Uno de los toros ha barrido el lateral izquierdo pasando por encima de los corredores. Venía un toro por aquí, no lo hemos visto, y ha arrollado a un chaval, y viene tumbado y ha pasado por encima. Algunos mozos quedaban aprisionados contra el vallado por estos animales de más de 600 kilos. Tampoco en el callejón, los toros han derrotado hacia corredores que iban cayendo. Y así, agrupados, los Miura entraban en los toriles. Solo cuatro corredores han sido trasladados al hospital por traumatismos. Ha sido el encierro más rápido de los San Fermines desde que existen registros fiables. Tan solo dos minutos, cinco segundos. Los Miura han corrido por Pamplona a casi 25 kilómetros por hora.